León y Pachuca se enfrentarán el día de hoy, viernes 17 de julio, por la gran final de la Copa Telcel. Este encuentro se jugará a las 9pm hora mexicana a través de la señal de Foxx2. León sigue afinando la máquina para lo que será el retorno del torneo Apertura 2020, al afrontar esta final frente a los Tuzos, ya que León viene de golear 4-0 al cuadro de Juárez. Esto demuestra que el equipo verde no ha perdido el ritmo en el que se encontró previo la suspensión del torneo por el coronavirus. León terminó como el puntero del torneo por lo que clasificó a la siguiente edición de la Conca Champions. Si te ha servido de ayuda esta información no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y dejar tu like. Gracias y nos vemos en un próximo video. Gracias. 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 Gracias.